¡Oh! Nunca habrá reconciliación Mientras desde las cunetas Yo oí tal grito desgarrador De los muertos que las pueblan ¿Cómo no pidieron el perdón? Se hablarán los paredones Y hoy es como ellos conocen dolor De los malos españoles La muerte es la paz De los asesinos La voz es el lugar Para los vencidos La muerte es la paz De los asesinos La voz es el lugar Para los vencidos No me habléis del perdón de Dios Él también hizo la guerra La ganó, el pueblo la perdió Ahí está la diferencia Los atrevo y salen a lo que pasó Hacerlos igualarían Alguien de azotra y miseria Sembló Esta tierra de por vida La muerte es la paz La muerte es la paz De los asesinos La muerte es la paz La muerte es la paz Yo lo olvido Yo lo olvido Dos veces muertos Dos años Dos veces hay de los vencidos La muerte es la paz La muerte es la paz De los asesinos De los asesinos La muerte es la paz De la muerte es la paz De la muerte es la paz Para los vencidos Para los vencidos ¡No! De los asesinos Para los vencidos ¡No! De los asesinos ¡Para los vencidos!